Si Dios me hizo así Que puedo hacer yo Cambiar no podré Y tampoco quiero Así parrandero No es mío y galán Mi vida es alegre Yo me hace gozar Así parrandero No es mío y galán Mi vida es alegre Yo me hace gozar Me gusta el buen vino La vida bohemia Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me falte Una chica buena Que me dé cariño Y comparta mis penas Nací parrandero No es mío y galán Mi vida es alegre Yo me hace gozar La vida me ha dado Lo que yo he pedido Por eso es que tomo Mis copas de vino Por donde yo vaya Siempre tengo amigos Y lindas mujeres Que me dan cariño Si gasto el dinero En copas de amigos Eso no me importa Yo sé conseguirlo Me gusta el buen vino La vida bohemia Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me falten Una chica buena Que me dé cariño Y comparta mis penas Nací parrandero No es mío y galán Mi vida es alegre Yo la sé gozar La vida me ha dado Lo que yo he pedido Por eso es que tomo Mis copas de vino Por donde yo vaya Siempre tengo amigos Y lindas mujeres Que me dan cariño Si gasto el dinero En copas de amigos Eso no me importa Yo sé conseguirlo